¡Hey! ¿Qué pasa exiliados? Estamos en un nuevo vídeo de Sunset Dreams, estamos en el mapa de aventuras de Elrich en Minecraft y vamos a darle un nuevo episodio, os doy muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie, de verdad, muchas gracias, soy unos grandes y ahora os comentaré dentro de Minecraft lo que vamos a proceder a hacer en este episodio, lo que ha pasado entre episodio y episodio, que ha pasado algo, sí, lamentablemente y vamos a ver lo que nos depara este episodio, así que, hecho de esto, ¡vamos allá, venido! Pues sí, exiliados, ya estamos por aquí, estamos en Minecraft con vosotros, veis, no hay ninguna así cosilla distinta, salvo, bueno, que he puesto alguna antorchita, ¿vale? He limpiado un poquito y demás y, bueno, básicamente, fuera de cámara, me está molestando esta hoja, tío Fuera de cámara os he dicho que iba a terminar los puentes, así que, bueno, más o menos ya tengo todos los puentes unidos, ¿vale? No de una manera tal vez perfecta, pero los tengo bastante bien y seguros Sí, lamentablemente, exiliados, ¿por qué tienes una pesadilla más que cuando lo dejaste? Pues porque allí justo estaba picando, ¿vale? Lo típico de que tú estás así picando tranquilito, ¿no? Y rompes el bloque de enfrente y das un paso adelante, pues me pasó eso y justamente el bloque de debajo no estaba, así que me caí al infinito Eso es mientras hacia el puente, perdí un poco, bueno, la armadura y algunos objetos, pero eran objetos básicos, así que no pasa nada He recogido la armadura esta del gran sabio para ya poder tener armadura fuera de cámara Y iré aprovechando el tiempo En los cultivos he puesto un par de antorchas, ¿vale? Porque creo que no crecían debido a que siempre es de noche, así que he puesto eso Lo tengo ya todo preparado, ¿eh? En el cofrecito, así que, bueno, primeramente lo que quiero hacer es recoger estos carbones Que he limpiado todo esto, pero... ¿Qué pasa? ¡Hostia! Pero he querido pillar los carbones con vosotros para que veamos el poder del pico, ¿no? Que estamos viendo que, oye, cuando lo pillamos parecía que no, pero parece que sí que está siendo bastante, bastante útil Así que voy a seguir poniendo esto por aquí, de tal forma de que podamos picarlo y nos vaya dando ahí todos los carbones que necesitamos Que, bueno, no es que nos necesitamos ahora justo, pero nos va a venir bien para ir haciendo antorchas y demás más adelante Me voy a hacer un par de antorchas ya, de hecho, ya que estoy por aquí, tengo los palos por aquí Así que nos hacemos las antorchas rápido y os voy a comentar un poquito lo que vamos a ir haciendo en este episodio, ¿vale? Y en este episodio, básicamente lo que vamos a hacer primeramente será ir hacia la base Después de hacer todo esto, obviamente Primeramente voy a hacerme un arco, ¿vale? Voy a hacerme un arco, tenemos ahí las flechas y tal Y estas flechas no son flechas de estas de que detectan a los enemigos, como os he dicho Son flechas explosivas que explotan, o sea que eso quiero probarlo Al menos quiero llegar a lanzar una, ¿vale? Así que voy a dejar una aquí Y la otra me la voy a llevar para poder probarla Voy a proceder a hacerme ya el arco Tenemos ya arco, estamos chetados Vale, muy bien Ahora bien, tenemos estos paneles ¿Qué vas a hacer, Exilio, con estos paneles? Pues mira, tengo estas cositas de aquí Que, bueno, ya simplemente a la hora de decorar, pues mira, no sé realmente qué poner Porque estaba pensando en ponerlos así blancos Que yo creo que los voy a dejar más bien blancos, ¿eh? Porque me gusta, me gusta como queda blanco Así que esto lo voy a dejar por aquí mismo Y otra cosilla que quería hacer era deciros que ya hemos dado cañita a tema roca, ¿vale? Y me he puesto fuera de cámara a picar algo de roca, no he picado tampoco demasiado Pero quiero hacerme las cosas básicas Como puede ser un pico Bueno, que de hecho quiero hacerme ya dos, de hecho, si podemos Quiero hacerme dos picos Que no tenemos Este pico ya lo voy a dejar aquí Porque no quiero que se me pierda por el camino O la lie o cualquier cosa La pala es verdad que la he perdido La pala aquella que estaba algo chetada Tampoco estaba demasiado chetada, pero estaba bien Así que voy a hacerme otra Voy a hacerme un hacha Que el hacha siempre viene bien Y voy a hacerme una espada He hecho esto ¿Habéis visto lo configurado que tengo la piedra, no? O sea, habéis flipado Vale, he hecho esto Ahora sí voy a dejar el pico por aquí Uh, agüita Se me bloquea la lengua Voy a dejar el pico por aquí Y esta zona misma va a ser la zona de horno Así que voy a dejar esto ya De hecho, por aquí Voy a coger el carbón vegetal Lo voy a colocar Y creo que no tenemos comida Tenemos estos panes O sea, panes, perdón Tenemos estos palos Buah, no sé hablar Tenemos estas papas ¿A qué? Estoy ahí Estoy nervioso Tenemos estas papas Que lo que quiero hacer es reproducir las papas ¿Por qué si quieres reproducir papas si ya tienes trigo? Pues porque el trigo tarda bastante en crecer De todos modos creo que tarda en crecer igual Pero la diferencia es que la papa me va a dar más comida que el trigo Así que eso nos va a venir muy muy bien Y voy a recoger esto por aquí Porque ya que estoy Quiero agrandar un poco más la zona Que la podemos agrandar de hecho por este lado de aquí La floresta como que no me interesa La verdad Así que vale Vamos a alargar esto por aquí ¿Qué le pasa al perro ahora, tío? Bueno, no pasa nada Vamos a poner esta semilleta Y de hecho Estoy pensándome dónde poner las papas Pero bueno, no pasa nada Voy a ir dándole ya aquí amor a las papas Haciendo que crezcan Porque estas papas las vamos a cocinar en el horno Y lo que va a hacer Es que nos va a dar más comida O sea, hablando técnicamente Creo que las papas te daban cocinadas Dos muslitos y medio, puede ser Y los trigos te dan Creo que dos Haciéndolos con panes Es cierto que gastas carbón y tal Pero oye Ahora mismo no vamos mal de tema carbón Así que no creo que importe mucho la verdad Así que voy a aprovecharme de esto Y la verdad es que estoy por romper esto Voy a romper esto Así de forma rápida Voy a romper esto por aquí Voy a romper esto por aquí Para así, bueno Básicamente quitar un poco el espacio este Que está aquí un poco molestando Y aprovechar estos huecos Para poder seguir plantando cositas Puedo seguir plantando papas Puedo seguir plantando más historias Y que por cierto Ya que estoy Pues mira, pongo las antorchas aquí directamente Y me ahorro esto Yo lo veo No sé como vosotros lo estáis viendo Pero yo creo que lo veo bien Me habéis hablado sobre el tema del FOB Que aumentara el FOB Es cierto Lo he estado buscando ya de hecho En dos episodios Porque me lo habéis comentado en el primero Y lo he estado buscando Pero en verdad O sea La razón por la que no lo cambié En el anterior episodio Era que no salía, ¿vale? Os lo voy a enseñar Mirad, ¿vale? Me meto aquí en opciones gráficos Y no aparece nada de tema FOB Así que me he tenido que meter En un video tutorial Para poder mirarlo Y vamos a dar esto por aquí Y esto por aquí Vale, creo que está todo bien, ¿no? Vale, tengo unos cuantos objetos Y está todo hecho Ya eso por allí Vamos a ir hacia la isla aquella La del portal, ¿vale? Para investigar un poco los árboles Que quiero investigar los árboles Que estoy segurísimo, tío De que va a haber algo En una copa de árbol Porque me suena de pasar por ahí Y ver luz dentro Y quiero ir hacia allí ¿Por qué? Porque ahí, como podéis ver El globo ese está brillando Así que quiero ir a ese globo A ver si a partir de ahí Podemos seguir avanzando Que es lo que yo quisiera Realmente Si os vais a dar cuenta Todo esto ya lo tengo también Bastante mejor hecho Es cierto que las estructuras Las tengo hechas como para Para no dañar demasiado aquí El tema de las islas En plan, se nota básicamente Donde estaban las islas Y bueno, el tema este De los lepismas y demás Si me siguen dando mucho el coñazo Es cierto que he visto Que os mola ver que haya Que salgan bichos En plan, no destruir todo y ya está Pero si me van a dar el coñazo Pues los voy a reventar básicamente Así que, mira Este es muy molesto, por ejemplo Así que este sí que lo voy a quitar Porque no quiero que me esté molestando Y voy a colocar una torchita aquí Porque puedo Quiero revisar este árbol Este árbol Y alguno que vea así sospelloso Porque no me fío realmente No me fío Porque es que me suena Mira, mira Tú verás Tú verás Venga, ahí está Venga, al pozo Para que siga Me voy a poner esto en la mano de aquí ya Para poder No, fuck No tengo lo Vale, pues nada No pasa nada Y voy a seguir picando Hacia arriba Aparentemente No se ve que haya nada ¿Vale? No se ve que haya nada Voy a picar un poco más Tal vez, yo sé Por aquí A investigar Es que quiero investigarlo ¿Vale? Pero que no Tampoco dañar el árbol Así que la parte está detrás Que es la que no se suele ver Voy a talarla Que de por cierto ya Voy a conseguir aquí madera Que me va a venir muy bien De paso Así que Vale, no Este árbol está vacío Este árbol está completamente vacío Además Yo creo que simplemente Van a hacer tal vez Tema de decoración Y ya está Tiene pinta Porque ves Es cierto que yo bajaba por aquí Y veía Pero no No Aparentemente solo es decoración Y no hay nada por ahí Así que bueno Teniendo ya eso en mente Quiero dar un pequeño vistazo rápido Pequeño vistazo rápido Quiero recalcarlo Por esta zona Porque es cierto que siempre hemos estado Por esta zona Pero nunca hemos investigado Por aquí He estado yo por aquí Antes fuera de cámara Y he antorcheado Básicamente un poco esto He pensado sí Reventarlos Pero digo Nada Voy a primero Antorchear Y ya Si dentro del episodio Pues se ponen a molestarme mucho O cualquier cosa Ya sí Lo rompo Y creo que sí Porque me están Tocando bastante la moral Estoy dejando Varios por ahí ¿Sabes? Pero que La idea es que Pueda ir En el episodio De una isla a otra De manera fluida Sin tener que estar pegándome De ratos a cada De hostias a cada rato Básicamente Un cofre ¿Qué es esto? Hay un arco Y yo me hice un arco Tío Soy retrasado Podría haber venido aquí Que tengo uno ya aquí No me fío en nada Voy a poner este bloque aquí Para que no pueda subir el lepisma Si sube algún lepisma Caja de Iluminación Una caja de iluminación Vale Perfecto Perfecto Esto sí que no lo había visto Pero quería investigarlo Porque Era muy raro De que no hubiera nada Por aquí detrás Así que vale Esto pillamos Ahora Vamos a pillar Estoy oyendo el lepisma A ese tío Me estoy poniendo nervioso ¿Qué pasa aquí? Oye 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 Espérate 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 Pero bueno Deja de trolearme Me cago en todo Me están troleando las andorchas Tío Me están troleando las andorchas Ahora 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 Ballesta estable Ballesta Puñetazo 1 Pues muy bien tío Muy bien Voy a dejarme esto por aquí Perfecto Esta andorcha Yo que sé Se quedó un poco ya de ahí La voy a dejar Simplemente Y voy a probar el arco Eh Dios Ojo Le di un efecto Le di un efecto Aquí hay un cofre Cuero grande Cuero grande Esto me va a servir para armaduras Vale Las vallas Yo me las llevo Básicamente por si Necesito Tal vez Para quemar O algo por el estilo Esto si que lo voy a cubrir Con antorchas Porque estoy viendo Que están saliendo Es que Ya veis O sea No cubro con antorchas O dejo esto libre Y salen demasiado Un cofre grande Un cofre ¿Qué es esto? Espérate tú Espérate tú Espérate tú Esto si que lo voy a romper Y creo que Me vais a entender Si lo llego a romper No me están pegando Tío O sea Mira cuántos son Tú 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 Vale 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 Mala idea Mala idea Mala idea Paz 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 Allá paz Allá paz Allá paz Paz y amor Paz y amor Paz y amor Paz y amor hermanos Dios la de peña Que hay ahí tú Lo que no puede ser Es esto Me estoy esqueando Bastante los Escarabajos estos Siempre que vengo aquí Igual Siempre que vengo igual Esto no puede ser Lo estoy viendo A ver si Puede haber algún cofre Más por allí Me están pegando demasiado Me estoy cabreando No pasa nada Me van a tirar Al vacío Me van a tirar Al vacío los guarros Los estoy viendo Los estoy viendo Lo que voy a hacer Es voy a ponerme Aquí Ah Que cochino Eh no 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 Me cago en las putas Antorchas de mierda Eh antorchas Antorchas a tomar por saco Antorchas a tomar por saco Tú Vaya coñazo Ahora Joder Vaya tela eh Flecha de vida Item poderoso Bueno para ti Malo para ellos Eh 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 pero que hablas Que hablas Que hablas Estas mal tú de la cabeza O que Eh no puede ser esto No puede Como A ver A ver Me estoy cabreando Mucho ya eh Me estoy cabreando Mucho además Eh A ver Aquí Y aquí Ya está Ya está Aquí no podéis venir ya Rompo eso por si acaso Ahí Vale 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 Perfecto Bloques que necesitábamos Bloques Tenemos Terracota Cemento marrón Granito Y tenemos Flechas de vida Que esto Creo que van a servir Para los zombies Para curarnos Realmente no se como Porque No estamos en multijugador Y tenemos casco de rey antiguo Perneres de rey antiguo Y el chaleco Recordamos que lo perdimos Al eh Al morir Básicamente En el primer episodio Así que bueno Me voy a ir ya de aquí Corriendo vale Eh Esto era una de las cosas Que quería investigar Porque estaba seguro O casi seguro De que podía haber Algo por aquí detrás Debido a que El creador Ha dicho eso De que investigar Pues Se nota En plan Que viene a ser útil No es como estos mapas de aventuras Que te pones a investigar Y no te sirve para nada Así que bien Hecho eso Voy a dejar esa zona No voy a volver a pasar por ahí Porque solamente van a haber Lepismas Como ya hemos visto Me voy a venir por aquí Si es cierto Que casi se me olvida O sea Tengo un montón de cosas en la cabeza Y voy a hacer esto Eh Así que bueno Básicamente eso Eh He tenido que ver Un videotutorial Para Eh Tema del fob Para poder aumentarlo Y bueno Ya Ya está hecho Así que No preocuparse Lo podéis ver Está un poquito más amplio Lo he estado ajustando Porque después se queda Como muy Se deformaba mucho la imagen Básicamente Ojo Ojo Oh estofado Bien 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 El estofado este Me va a venir muy bien Y hay una flecha negra Flecha de habilidad Hazlo menos peligroso ¿Me están incitando? No 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 Me están incitando Básicamente A que A que use más el arco Según lo que estoy viendo Así que vale Muy bien Vamos a volver a casa Ya estando aquí en casa Eh Vale Perfecto Cerramos Voy a dejar aquí Un par de bloques Eh Por ejemplo Mira la grava La grava Mira la voy a dejar Porque se puede hacer pedernal En plan Me 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 No es una cosa así Demasiado tal Pero oye La voy a dejar Eh Las flechas Estas Eh Si que las voy a Bueno mira Que hostia Me voy a llevar una Y una Por si acaso Para probarla Para probarla Simplemente Vale la madera Y todo esto Lo voy a dejar Por aquí Eh bueno Que hostia Voy a dejar ya todo por aquí Y ya luego lo organizaré yo Fuera de cámara Y Cuero también lo voy a dejar Y todo esto Vale Perfecto Estos bloques Mira Y esto Y esto si me interesa Llevármelo Y este arco También Esto fuera Y el estofado Este también Lo voy a llevar Por si acaso Llega a encontrarnos Una situación Muy complicada Pues muy bien gente He hecho un pequeño corte Como podéis haber visto Lo que me he estado fijando Es que no tenemos Nada de comida O sea Pero nada de nada O sea tenemos este chuletón Y ya está Así que voy a utilizar Estos polvitos de hueso Que nos quedan por aquí Para ya tener Unas papitas Vale Vamos a cocinar Unas cuantas Así rápido Seguramente daré un corte Para que no tengáis ahí Perdiendo el tiempo Mirando como se cocinan Unas papas Y poder utilizar Ese tiempo En la aventura Voy a dejar también Unas cuantas papas En casa Para que Por si acaso Nos morimos Cualquier historia Pues poder tenerlas ahí Lo que me he estado fijando Vale Es el disparo explosivo No lo teníamos ya Así que creo que Cuando le disparamos A la cosa aquella Realmente se gastó Yo creo que se gastó Pero bueno Que se la va a hacer Y aquí Mira Por ejemplo Cojo vallas de estas de roble Que no estamos usando vallas Para nada ahora mismo Porque no tenemos animales Ni nada por el estilo Y las pongo a quemar Y es una forma de Oye Te ahorras ahí El carbón Y puedes seguir Cocinando Básicamente Así que bueno Vais a ver ahora Un pequeño corte Voy ahora a hacerme Todas las papas Vale Y prepararme Para ir A la isla esa Del globo Que quiero investigar Ya eso Llevo dos episodios Queriendo investigarlo Chicos Estoy aquí Donde el gran sabio Porque he venido Aquí fuera de cámara A recoger Algo de armadura Vale Porque he visto Que la tenía ruta Y no me había dado cuenta De que esto Tiene un piso inferior Tío Tiene un piso aquí Inferior Con un pequeño Como parkour O algo por el estilo Tiene un cofre aquí El ratón Con Eh Eh Que más tienes Tiene una espada Una espada de hierro Es de hierro Espero que sea de hierro Verde Yo que sé Esto aquí mismo Venga A ver Espada veloz de piedra Vale de piedra Pero es veloz Rápido como el viento No se que Vale 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 Eso es que está cheta Eso es que está cheta Me la voy a dejar por aquí Para poder usarla Y hostia tío Eh Como puedo estar tan ciego De no haber visto eso Como puedo estar tan ciego De no haber visto esto En serio Que me pasa en la cabeza tío Y aquí no hay nada Y aquí Pues mira Pillo todo esto Eh Me cago en todo Me cago en todo Yo que sé Me puedo poner aquí encima Tal vez Pero no Vale perfecto Frasquito Palito Y a gusto tío Y esto Mira Eh Yo que sé Aquí Y aquí Para poder subir Y bajar tranquilamente Pues este hombre Las tiene rotas Y no es capaz De ponerlas Teniéndolas hechas ya O sea Eh Que pasa aquí Vale 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 Ya me estoy rayando ahí Ya está Yo te robo Pero con cariño Vale Y nada Eh Teniendo ya esto Vamos a ir Hacia la isla Vamos a ir Hacia nuestra isla Ya tenemos Eh Unas papas Como podéis Haber visto Vamos a ir a la isla A descargar Material Simplemente Y me estoy pensando También si A ver Las islas tienen temática Vale En plan Esta es la temática Esta de De tranquileo En plan Todo así Con tierra Esta es de tierra También Y aquí hay otra isla De tierra Que posiblemente Podramos ir O sea Este permitido ir Pero como no estoy seguro La verdad es que no lo he querido Probar todavía Así que Lo tengo ahí Pero es una cosa Que quiero probar Básicamente Así que Lo dejo ahí Dejo los carbones Por si acaso Y mira Voy a dejar Unas cuantas papas aquí Voy a dejar ahí Exactamente Me llevo No espérate No quiero llevarme tantas capas Pues bien chicos Voy a hacerme un par de antorchas más Para tenerlo así hecho Ya podéis ver El inventario que tenemos Que bueno Ya lo estáis viendo aquí Vale Tenemos aquí Un par de objetos Para poder ir trepando Y demás Y hecho esto Vamos a darle cañita Voy a dar un vistazo Muy rápido Vale Aquí Porque es cierto Que nunca hemos venido por aquí Y yo creo que Es importante Mira, mira, mira Mira, mira Cómo me lo conozco ya Antifuego Acaba con el fuego Resistencia contra el fuego 10 Nos dan césped Plantita Yerdita Y margarita Mira cómo me lo conozco ya Tío Me lo conozco Qué bueno Qué flipas chaval Vale Y creo que no hay nada más Así que Perfecto Te imaginas que ahora por mirar Arriba me caigo Super random sería Super random la verdad Así que bueno Me voy a venir por aquí Y voy a dejar estos objetos Aquí de forma así Papapapapom Rápida Y ya luego lo colocaré Fuera de cámara Para seguir aprovechando El tiempo Pues muy bien La verdad Vamos a ir hasta ese globo Vamos a descubrir Lo que tiene ahí dentro Que seguro que tiene Cosas chetas Tío Porque es que Cosas chetas O alguna forma tal vez De que podamos continuar Porque es que No hay otra forma de continuar Y aparte Si os fijáis Si os fijáis No hay Forma de llegar hasta ahí Así que Vamos a tener que Construir Construirse Hay que construir La verdad es que Me vendría bien Tal vez un Voy a colocar Un bloque random Aquí Me podría venir bien Bueno Yo que sé Voy a hacerme ya Unas escaleras Directamente Voy a empezar a hacerme Unas escaleras Porque después Voy a necesitar Bajar Y va a ser Una especie de lío ¿Vale? Así que Voy a ir colocando así Poco a poco Unos bloquecitos Y yo que sé Yo con esto ya Creo que lo vamos uniendo De forma ahí Perfecta A lo demás Que mira Así, así, así Y ya está Ya tenemos nuestra Pequeña escalera Y con esto yo creo que Bien, ¿no? En plan Bueno, aquí Vale, ya está Ahora sí que tenemos Nuestra escalera Voy a poner una antorcha aquí Por si acaso Y con esto Vamos a ir tirando Hacia arriba Tenemos ya Bloques de sobra De hecho yo creo Para poder llegar Y vamos a ir construyendo Poco a poco Estoy viendo ya Que esa isla tiene roca Que esa roca Me puede venir bien Que estar ahí En el generador de roca Me da el coñazo Porque a veces se quema Así que Voy a venir por aquí ¿Vale? Bien Con cuidadito Para no caernos Tengo miedo de abrir Algo de esto Y que sea un lepisma O que sea Vete tú a saber qué Vete tú a saber qué Vale Perfecto Teniendo esto hecho Bueno, voy a colocar Esta misma cosita aquí Y voy a seguir Hacia arriba Sí, vamos a ir Por dentro de la isla ¿Por qué? Porque somos especiales Y así, bueno Yo que sé Ya recogemos un par De bloques también Y de esta forma Pues No tenemos que estar Subiendo ahí De formas extrañas La típica técnica Del pirulo Que yo la llamo ¿Vale? Que es lo típico De que Haces la subida Esta para arriba Y ya está Porque así Ya podemos subir Y bajar tranquilamente Vale, perfecto Estamos ya aquí Estamos aquí Hostia, pero hay que seguir Subiendo para arriba Hay que seguir subiendo Todavía un montón Para arriba Estoy viendo aquí Hay como una escalera Mira cómo se ve todo Los demás globos Y de todo La verdad Es que podría Investigar los globos Pero Es como mucho coñazo Y mucho gasto De bloques Ir investigando Los globos Para que después No haya nada Por ejemplo Así que Voy a dejarlo Voy a ir subiendo Tal vez no se cofre ¿Verdad? No estoy tan ciego Espérate No estoy tan ciego Hacha de semento Irrompibilidad Tres Tal, tal, tal Perfecto Andesita Y diorita Más bloquecitos Que bueno Seguramente Ya que estamos Vamos a utilizar esto Para que quede En armonía Lo más posible Con la isla Y mira Yo que sé Que subo por aquí mismo Si, lo veo Pues venga A subir gente Vamos hacia arriba Vamos a colocar La andiesita esta Vamos bastante rápido Mira como vamos subiendo Como nos peguemos Una hostia de aquí Nos va a doler bastante Así que bien Ya estamos viendo Las partículas Estamos ya aquí al lado Voy a comer un poquito Perfecto Voy a poner aquí Un poquito de luz Para ir viendo Que no se respagune Ningún bicho tal vez O simplemente ya Por tema de Poder ver lo que hay Vale, vale, vale Vale, vale Sube, sube Sube Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que he subido aquí para nada? ¿Me estás diciendo Que he subido aquí para nada? No puede ser No puede ser Tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo aquí Me enfado, ¿eh? A ver Eh Necesito más bloque Necesito más bloque A ver Yo sé Sube aquí Pues mira Yo sé Te pongo aquí Bloques random Que esto no se va a ver Mira, mira, mira El cofre Un cofre Pero está como escondido, ¿no? Esencia de sueño blanca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Item importante Ojo Tenemos que tener mucho cuidado Una esencia de sueño Llévala al monumento Y tírala En el pozo De la imaginación Ojo Llévala al monumento Y tírala al pozo De la imaginación Que creo Vale, 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 vale Vale, bien, 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 bien Hemos conseguido desbloquear ya esto, tío Tenemos dos islas ¿Vale? ¡Hostiato! ¡Vamos, niño! Ya tenemos cuatro islas Para poder revisar Muy, muy, muy bien, bien, tío Muy, pero que muy bien Eh, ¿cómo bajamos ahora? Pero de todo Como bajamos sin caerme Pues básicamente así me maté, ¿vale? En plan, abrí Bloque Y dije ¡Oh! Voy a seguir, tal, no sé qué Y me maté Literal O sea Fue una parida De estas típicas de Minecraft Así que ¿Pero desde dónde subí yo, tío? Desde aquí Desde aquí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Yo es que tengo mucho miedo De ya de morir, ¿eh? Tengo mucho miedo de morir No quiero morir En este episodio ya, ¿eh? Que en todos los episodios Que llevamos Hemos muerto Y no quiero No quiero, no quiero Pues ya tenemos Varias islas para investigar Tengo la Tengo la esencia esta blanca ¿Qué quiero usar? Tenemos 7 Creo que son bastantes No sé lo que nos darán Pero Vamos a probarlo, ¿eh? Quiero probarlo Que tengo ahí curiosidad Todos los bloques estos son importantes Perfecto Y las baldositas Aunque no son buenas para subir Porque tienes que gastar 2 Pero son buenas A la hora de Tengo la bajada por aquí, ¿no? Vale, sí Son buenas a la hora de Plano, ¿no? Porque te cubre como un bloque Y gastas menos Bueno, eso sí Hay que tenerles cuidado Porque te resbalas muchísimo Con esas plataformas Vale, a ver Me estoy pensando Porque Voy a dejar esto aquí Por si acaso Por si acaso Que no me fío Es que estoy por llevármelo Y dejarlo, tío Es que suelen haber En los sitios estos importantes Suele haber Un cofre de estos de Ender Para dejar las cosas importantes Y de ahí, pues Oye, a gusto, ¿no? Y que, por cierto Yo creo que esto lo voy a conectar Ya simplemente Por aquí Por la diagonal Aquí me gusta Por aquí Venga, venga Voy a despejar esto Un poquito Para no liármela Aquí construyendo Y, pues, bueno Todas estas semillas de trigo Y demás No tengo más espacio Así que fuera Esto lo tiramos Es de todas estas flores Fuera No me gustan las flores Soy alérgico Y vamos a seguir construyendo Este bloque Es una mierda Fuera Ese bloque lo que voy a hacer Es que me la voy a liar Y me voy a terminar cayendo Pues mira Con baldositas Vamos a ir construyendo esto Así De forma cuidadosa ¿Vale? Me ha dicho muchas gracias Un comentario que me habéis dicho Que me habéis dicho Exiled Construyes mejor los puentes O cuides más La... ¿Cómo construyes los puentes? ¿Cómo te queden? Que realmente tu casa Y es que... Es verdad Me ha hecho gracia Porque es verdad Le estoy dando más importancia Así a los puentes Porque la verdad Es que me conozco O sea Me conozco demasiado Ya Y sé Que... Que digo Mira Tengo hecho el puente Esto es seguro Y ahí me voy a poner A correr como un loco Porque es que Me lo sé ya Me voy a poner a correr Como un loco Por los puentes De tal forma Que me voy a caer O sea Porque me voy a caer Por el único sitio En el que no hayan bloques Porque yo me conozco Y soy así De... De desgraciadito ¿Vale? Así que Prefiero poner Todo así Llenarlo de bloquecitos Que sea muy seguro Para poder Seguir La verdad es que Me he quedado sin bloque O sea No os voy a engañar Y la verdad es que Soy retrasado Vale Vamos a venir por aquí Tenemos ya las islas hechas Ya iba a irme yo Por el otro lado Esto todo lo quitamos Perfecto Y vamos a venir por aquí Haciendo el parkour Vale No tengo el objeto ese Así que No debe haber problema Voy a poner aquí Un par de bloques Perfecto Continuamos Por aquí Hostia Esta Aquí Pues mira Aquí sí que me da algo de miedo Porque es lo típico Donde me caería Así que vale Colocamos esto por aquí Esto aquí Hay un bloco Hay botones Tío ¿Por qué hay botones aquí? Esto colocado Pulso Por si hagas Pero no Estos son como Esto viene a ser una isla Como de No sé Tipo dirigible O algo por el estilo tal vez Por la temática Estoy hablando Pozo de los sueños Míralo Pozo de los sueños Yo pensé que el pozo de los sueños Este se refería al otro Pero no estaba seguro Vale Pozo de los sueños Vamos a ver cómo funciona Me quito esto Y aquí tenemos el cofre este De Ender Perfecto Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Por cierto Pero aquí alrededor tenemos algo No Me pareció que era un cofre La linterna esa Estoy revisando así Un poco por encima Tal vez vosotros veis algún cofre O demás por ahí Pero yo no veo nada Así que Me voy a poner a leer Vamos a ver lo que nos cuentan Pozo de los sueños Instrucciones para el pozo de la imaginación Hola de nuevo Te he querido descargar una nota Para que sepas cómo emplear El pozo de la imaginación O como me gusta llamarlo El pozo de los sueños Tan solo acércate al centro De la estructura Y lanza la esencia De color Por medio de la sala Por favor recuerda No interactuar En esta sala De ninguna otra forma Podrías dañar gravemente La magia del lugar Me mola cómo Cómo habla En plan No dañar simplemente La estructura De cómo está hecho el mapa O no sé Sino que intenta Como sumergirte Dentro del rol Vale, pues Tengo que Vale, vale, vale Vale, vale O sea que tengo que Venir aquí Coger esto Acercarme aquí O sea como estoy ahora Y lanzarlo al medio Directamente Enhorabuena Has recuperado Una esencia de sueño La esencia de los sueños Es verdad Lo que se comía El come sueño Es este Vale Se rompe Y se colocan Hostia Qué guapo Hostia Qué guapo Tío Vale Espérate Que creo que No lo ha pillado Voy a tirar Otra vez Y estos Se van a ir colocando Y tal vez Se va a abrir Un portal Aquí Vamos a tener Que irlas buscando Supongo Porque no se abre Esto La he liado Tío La he liado Tío Soy retrasado Soy retrasado Soy retrasado Pues la verdad Es que No sé qué pasa Pero no se ponen Así que Voy a dejar Esto aquí Formigón blanco Tío Me cago en todo Soy tontísimo Tío Espero que Que no haga falta Porque como haga falta Me voy a cagar en todo Así que Vale Hecho esto Mira Mira esa islita Esa islita Me está instigando a él Esa isla Me está instando a él Así que Voy a hacerle caso A mis Sensores De culo Y voy a coger Un par de bloques Aquí Para poder Alcanzar Esa isla Es cierto que Este lugar Supuestamente No se pueden romper Cosas y tal Pero Es ahí dentro O sea Que por romper Esos par de bloques Y demás No creo que pase nada Voy a venir aquí Poquito a poco Así Tiki 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 Perfecto Perfectísimo Además Vale Pongo aquí Un bloque Y aquí Vale Llegamos Escudo eterno Hostia que guapo tío Permite una defensa infinita No pierdas este escudo Item fantástico Y me estás diciendo a mí Que no pierda este escudo ¿Tú sabes con quién estás hablando? Ay Dios Ya está Ya lo voy a cagar Verá A ver cuánto me dure Voy a poner esto por aquí Bueno Vale Voy a dejar esto ya por aquí Y voy a ir a casa Para hacer la despedida del vídeo ¿Vale? Que yo creo que ya estamos por el tiempo Más o menos calculándolo Y mira Voy a dejar esto por aquí Y yo creo que ya está Básicamente Así que Vamos a ir Hacia casa Para poder hacer la despedida De este fantástico vídeo Que oye Hemos avanzado bastante Además Que por cierto Voy a ir aprovechando Y voy a ir colocando Bloquecitos aquí Para ir haciendo mi puentito Ya hemos podido Conseguir avanzar Por fin Que estaba Trabándome yo Por dentro Pensando Cómo Poder seguir avanzando A las demás islas Porque Estaba aquí encerrado Y tenía mis esperanzas En ese globo Y ese globo ha funcionado Así que Perfecto Vamos a pasar a la cámara De despedida Gente Y nos vemos ahora Pues muy bien exiliados La verdad es que Bastante bien el episodio de hoy Ha estado bastante Yo creo que divertido Y de los episodios más completos Porque hemos hecho Un poquito de todo ¿Vale? Hemos construido Un poquito de puentes Hemos hecho Investigación Aventura Hemos también Avanzado bastante En la historia Ojo Hemos avanzado en la historia Si La hemos liado También con el bloque Aquel Que espero Lo sigo diciendo Espero que no se haya liado Demasiado con ese bloque Lo espero con toda mi alma Pues si no Va a ser una liada Que bueno Y bueno Básicamente yo creo que Ha estado bastante bien el episodio Así que espero que A vosotros os haya gustado Ponerme cualquier cosita Aquí debajo En los comentarios Que yo lo estaré viendo Dando a los corazoncitos Y demás También Cualquier cosilla Eso Dejar vuestro like Para yo saber Que os ha gustado El episodio Que ya De por cierto Muchas gracias Al apoyo que le estáis dando A la serie Y en general Al canal O sea Sois unos grandes Y bueno Básicamente ya Para terminar Que no se hablar Las despedidas No se que me pasa Os voy a dejar por aquí La bolita Para que os podáis Suscribir a mi canal Recordad Activar la campanita Para que os notifique Cuando hay nuevo contenido Os dejaré por aquí La lista de reproducción De Sunset Dreams Que es este fantástico Mapa de aventuras De Minecraft Y os dejaré también Por aquí Un video recomendado Para vosotros Esto es todo gente Y ya sabéis A seguir jugando Adiós